Los Angulos Y vienen desde Villaduarte Desde Villaduarte Tu nombre cual es? Rosy Rosy Y tu esposo como se llama? Miguel Miguel Angulo Miguel Miguel Angulo Miguel Angulo Yo estoy haciendo lo posible aquí Tiempo, tiempo, tiempo Ustedes son novios o son esposos? Estas perdidos Esposos Donde tu conociste a Miguel? En la casa de la mamá de él En la casa de la mamá de él Señores pero mire un niño Yo no le quiero preguntar la edad Pero estoy casi casi preguntándosela Que hacía él en la casa? Estaba tomando leche en biberón? Como era la cosa? Nada de vacaciones Tomiéndose una compotita? Que hacía el niño? Nada, estaba sentado Estaba sentado de vacaciones En casa de su madre? Si Y tu lo enamoraste? Si El te gusto? Si Y que tu le dijiste? Nada que me gustaba Así mismo desde que tu lo viste? Y cuando esta muchacha te dijo eso? Que tu hiciste bebé? La preñó? Que va a ser Aguilo? Chópete Ven Ven a ver El dijo ven a ver unas cosas Por favor Ah pero Míralo ahí No, no, no Que edad tu tenia en ese momento? 17 17 años Si Y tu tenias? 18 Tu eras mayor de edad Y el un menor Tenia más calle Que guachupita Aguilo Te gustaba? Tu fuiste que no enamoró Porque tu eras la mayor Si Y entonces que paso? Cuando ella te enamoró? Que tu le dijiste? Me gusto y no fuimos Ese mismo dia? Si Esa misma noche El amor vencio Ey Tiempo No, no puede ser El amor vencio Tu te llevaste ese niño A un hotel Ah bueno Tu misma Si Tu sabias cual era? Si Dame tu whatsapp Para preguntarle algo Aguilo después Por favor Ñeñeco Vamos a hablar aquí Este es el momento de nosotros Conocer a nuestra gente Esta bien Pero yo lo conoce por whatsapp Conocer a esta parejita Te lo llevaste A un hotel Si Cuando tu entraste a ese hotel Que tu dijiste? Tu sabias que era eso? No me sorprendi El dijo wow Era la primera vez Que tu entrabas a un sitio asi A que hora llega la gente A esta discoteca Dijo el Espere señor Vio tu esa luces Hay un tubo El se sorprendio Tu sabias que el no habia ido? Si Te lo imaginabas? Si Ya Cuando el telefono sonó Que hablo en chino Cuando el entro Que paso? No hablamos un rato Ya no me de mas detalles El estaba tan asustado Como ahora Era la primera vez Que tu veias Incluso a una mujer No 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 era la primera vez Pero si era la primera vez Que la habia brechado por allá El lugar que ella me llevó Exacto Era la primera vez Que tu tenias Por ejemplo Una relacion con una mujer Si 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 Ese iba a ser tu primera vez No 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 Ese no iba a ser mi primera vez En el lugar si Pero no con ella no Porque la habia brechado Por el barrio ya No esperate Pues ya tu la conocias antes No a ella no Yo tuve Yo tenia Con otra Tu tenia otra novia Novia si El llego a desmenuzar ajo Anteriormente Con otra persona Y esa Esa primera vez Que ustedes estuvieron ahí Quedaste embarazada Si Ay que eso Estaba guardado Ahí en el Con una presión Son muchachos jóvenes Y como tu le dijiste A la mamá de el Que tu habias quedado Embarazada de el En la primera vez Eso fue dos minutos No mamá Que yo estaba embarazada De su hijo Ah si Y eso fue a los cuantos Al que tiempo Al mes Al mes se lo dijiste Que tu estabas embarazada De su niño Si Y que te dijo la mamá Ah el le dijo Que eche pa'lante Ay que lindo Eche pa'lante mi hijo Que soy la gente Y como se llama ese bebe Barón o hembra Miguel Ángel Ángulo Sánchez Miguel Ángel Y que edad tiene Once meses Once meses Y solo un hijo tienen Dos Pero hay uno Que no es de él Ah ok Tu tienes otro Ya ok Si dice que de él Revísalo No Once meses Tiene Miguel Ángel Tenemos fotos de Miguel Ángel No la traje No trajeron fotos de Miguel Ángel Pero tu tienes fotos de Miguel Ángel En el celular No no tengo celular Ni tienes Facebook Si Facebook Ah pues vamos a ver El Facebook tuyo Ahí vemos a Miguel Ángel En pantalla Mientras Aquí los angulos Se ponen en posición de juego Abre la pierna Ya tu sabes lo que tienes que hacer Tu sabes lo que tienes que hacer Cierto Esta también te la sabes Ok El juego de los limones Tres veces Tienes que pasarlo O tres limones El tiempo corre Cuando yo diga la palabra bien Un Dos Bien Corre el tiempo Hoy está Comenzaron de inmediato Los angulos Subiendo limones Ellos vienen desde Villa Duarte Ellos son Miguel y Rosy Rosy está subiendo El limón Ya va por la pierna De angulo Cuidado si le mete el limón Por el otro El hoyo Que se ve ahí afuera Porque ese pantalón Se ve que tiene varios hoyos Y no queremos Que haya problemas Ni que le trampa Bajo el primer limón Y viene Rosy De inmediato A bajarse Para buscar El segundo limón Son tres Que es lo que él está cantando Ese muchacho Que le da coquilla Te da coquilla todavía Mi querido niño Te da coquillita Coriquitiqui Coriquitiquilillo Viene subiendo El segundo limón Ella está sin problemas ahí Tratando de hacer El mejor tiempo posible Ella se sabe bien Este concurso Porque ella está Primiendo casi los limones La más le falta Echar el azúcar En los jugos En la batata Ese muchacho Porque ya bajó El segundo limón Viene Rosy Y Miguel Que están parados ahí Atención en sus casas No estamos presentándolo Para que crean Que está perdido Ese muchacho Él está concursando Ese es su mujer Que está ahí bajada No se asusten Que todo está bien El segundo limón Del angulo Que ahí uno me está pasando Por el medio del puente De ese muchacho Cuidado si pasa por el hoyo Que está por fuera de la rodilla Bajando casi El segundo limón Rosy tiene mucho tiempo Haciéndolo Y lo puso Tiempo Vemos la repetición En pantalla Mira la repetición Donde comenzó De inmediato Ahí están Rosy Y Miguel concursando En este concurso De los limones Bajó el primer limón Y mira como viene huyendo Algo bien seguro Por eso bien